Triple de 2 tercios. Triple significa 3 por, así que viene por acá el 3, el por y ahora el 2 tercios. Como vemos una multiplicación nos preguntamos, ¿alguno de estos de arriba se puede simplificar con el de abajo? Sí, ¿verdad? El 3 con el 3. Es más, siempre que sean iguales se pueden eliminar. No olvides que tiene que haber multiplicación para eso. Se van. ¿Y qué es lo único que quedó? El número 2. Así que, 2 es la respuesta. Triple de 2 tercios es 2. Si no se simplificarían así, eliminándose, tendríamos que ver si es que tienen, por ejemplo, mitad-mitad, tercia-tercia, etc.